Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano, me complace acompañarlos en un gran programa que tenemos para todos ustedes. Me acompaña el doctor José Rodríguez Orengo. Él es científico, investigador, director ejecutivo de Puerto Rico Health and Science Trust y es profesor de medicina del recinto de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor José Lozada. Él es director del Departamento de Oncología del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Lozada. Buenas noches y gracias por invitarme. El tema que nos encuentra la noche de hoy, innovación en los tratamientos contra el cáncer de pulmón y además de eso también vamos a conversar sobre la carga global saludista que genera esta afección. Bueno, comencemos con la innovación en los tratamientos para tratar el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un área donde la investigación ha despegado de una manera dramática. Yo le diría que el año clave fue el 2011, donde de repente empezamos a ver que había muchas variantes distintas de cáncer de pulmón. Antes lo dividíamos cáncer de pulmón, células pequeñas versus células no pequeñas, no small cell on cancer, que la no pequeña es el más común. Pero dentro del non small cell on cancer hay varias variedades y empezamos a ver en el 2011 que se trataban distinto. Y empezamos a usar combinaciones de quimioterapia distinto. Y de ahí se empezaron a descubrir dos vertientes bien importantes. Número uno, ¿cuáles eran las mutaciones que nosotros usamos? Eso suena como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero en realidad es, ¿cuáles eran los cambios en el ADN o material genético que llevaban a estos tipos de cáncer? Entonces, nosotros sabemos hoy en día que por lo menos en uno de cada cuatro, a veces hasta tres pacientes, hay unos cambios genéticos para los cuales tenemos medicamentos que no son quimioterapias, que atacan esa mutación directamente y dan unas respuestas mejores que la quimioterapia con menos efectos secundarios. Eso es como uno de cuatro, uno de tres pacientes casi. Lo otro que se ha descubierto en los últimos diez años que ha dado unos beneficios gigantescos es la inmunoterapia. Hay muchos cánceres de pulmón que son sensitivos a que aparte de darle quimioterapia, y en algunos casos en vez de, tú das unos medicamentos que activan el sistema de defensa del paciente para que nuestro propio sistema de defensa ataque al cáncer. A nuestro cuerpo no le gusta tener cáncer, pero como el cáncer son células humanas enfermas, tienden a burlar el sistema de defensa. Estas medicinas los reactivan, y esos son los dos avances tecnológicos más grandes que se han visto en los últimos diez años. Estos avances tecnológicos en que se traducen en cuanto a la vida, al prognóstico y la vida del paciente, ¿cómo se traduce en tiempo? ¿Cómo puede beneficiar a los pacientes de cáncer de pulmón? Esa pregunta es bien importante porque, con una excepción, estas terapias ahora mismo están aprobadas para los cánceres avanzados, que se consideran incurables, que son los que están localmente muy avanzados para ser operados, o los que ya están metastásicos y se han regado. Un paciente con cáncer de pulmón metastásico, su expectativa de vida sin ningún tratamiento es de tres a seis meses, y eso, por eso nosotros siempre, este era de los cánceres que más terror le teníamos cuando lo diagnosticábamos. Con estas terapias, eso ha cambiado grandemente, y los pacientes que son candidatos para este tipo de terapia a veces pueden vivir años con su enfermedad controlada, o sea que la diferencia puede ser mucha. Y lo que hace más importante esto es que por la naturaleza del pulmón, que aunque tiene pues sus cosas bioquímicas que están ocurriendo, pero es como una esponja, tú puedes tener un tumor ahí creciendo y tú no sentirlo, a menos que tape un bronquio o eroda un vaso sanguíneo y causa que tosa sangre, etc. 78% de los pacientes con cáncer de pulmón no se percatan que lo tienen hasta que ya es incurable. O sea que más de tres cuartas partes de los pacientes, para cuando lleguen al doctor y se hacen el diagnóstico, caen en esta etapa tan peligrosa. Y por eso es que para nosotros ha sido algo tan grato tener estos avances que nos permiten ayudar a esa, que es la, los pacientes en más necesidad y los más abundantes. En cuanto a estadística, ¿qué nos ofrecen los datos de los pacientes? ¿Son en su mayoría hombres, mujeres? ¿Qué edades tienen? ¿Qué conocimiento tenemos acerca de esto, doctores? Ok. Es un poquito más común en los hombres. Tiene a ser una enfermedad que ocurre luego de los 55 o 60 años, pero la podemos ver más temprano. Lo que yo le diría es que una cosa bien peculiar que tiene el cáncer de pulmón es que es de los cánceres más fuertemente asociados a cosas del estilo de vida. Y aquí estamos hablando del cigarrillo, ¿verdad? El fumar es terrible. Y no vamos hoy a hablar de las cuestiones cardiovasculares, vejiga, esas cosas, ¿verdad? Pero para cáncer de pulmón nada más, una cajetilla de cigarrillos te aumenta el riesgo por un factor de 400, ¿verdad? Una cosa terrible. Y un cigarrillo al día ya te aumenta el riesgo por un factor de 4. O sea que no hay un nivel seguro de tabaquismo. Y aunque obviamente hay unos seres humanos que les da cáncer de pulmón y nunca fumaron y nunca se lo buscaron. Esa proporción es ínfima. La gran mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores, ex fumadores, han sido fumadores pasivos. O sea que eso es otra cosa, que esto es altamente prevenible, ¿verdad? Sí, con educación. Sí, teniendo en cuenta, y quiero abundarle en ese punto, de que ahora en las generaciones jóvenes de Puerto Rico y del mundo, lo que estamos utilizando en vez de cigarrillos es el famoso vapeo, ¿verdad? El vaping, que le decimos en inglés, en donde se ha demostrado de que un cigarrillo electrónico que tú tengas puede tener tanta nicotina y otro tipo de compuesto como 10 a 20 cigarrillos. Así que esperamos que no veamos esa estadística en el hospital del doctor Lozada, pero sí hay una tendencia a la utilización mayor en términos de este tipo de cigarrillo electrónico. Y la adicción que estamos viendo en ellos es mucho mayor. Hemos visto de que el peer pressure o la presión de padres en estas edades también es bastante fuerte. Y aunque en estos momentos no tenemos las escuelas, las escuelas eran el momento donde esa presión era exhaustiva para los demás compañeros de clase. Y promovían, como decía el doctor, la utilización de este tipo de cigarrillo, el cual está asociado, número uno, la asociación del cigarrillo está asociada al cáncer de pulmón. Otro aspecto importante que dentro de los estilos de vida también es la exposición, en trabajos en donde pueda haber algún tipo de exposición a gases que promuevan este tipo de daño pulmonar. Y lo otro también es la contaminación ambiental, ¿verdad? En donde vemos que si tú vives en un lugar donde esa contaminación ambiental, en términos de diferentes contaminantes pintuarias pueden entonces promover la inhalación de este tipo de compuestos, lo cual se ha visto que está asociado también a cáncer de pulmón. En cuanto al cannabis medicinal, sabemos que los pulmones no están diseñados para este tipo de combustión. Algunos especialistas han hablado sobre esto, incluso lo relacionarían con el tema de cáncer de pulmón. ¿Qué información hay acerca de esto? Porque también es algo que se ve con mayor tendencia, ¿verdad? En distintos países que usan el cannabis medicinal como una opción para tratar distintos diagnósticos. Sí, el problema principal del cannabis medicinal es que al principio se empezaba a hablar de utilizarlo medicinalmente. Y donde se iban a estar haciendo estudios que fuesen regulados y que pudiéramos tener dos grupos, pues el grupo control y el grupo que no fuese, que tuviese el activo. Sin embargo, luego de haberse aprobado en diferentes partes de Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, la actividad de investigación ha sido muy poca o casi nula. Por lo tanto, la discusión de este tipo de estudios particularmente son estudios retrospectivos en los cuales no hay un balance en términos de esa población que está bajo estudio. Y hay unos que te dicen que son buenos porque puede haber una dilación de los capilares y hay otros que te dicen que es malo. Así que hasta que no se tome en serio la parte medicinal dentro del cannabis, no vamos a poder determinar si es o no beneficioso o perjudicial también en este tipo de terapia. Por lo menos en Puerto Rico, al momento se hablaba de tener a los médicos que estuviesen dándole un seguimiento continuo a los pacientes. Por lo menos de la experiencia que yo he tenido, eso no es de nada cierto. Y lo que tenemos al momento es cerca de un 80, un 85% de las personas que están utilizando el cannabis recreacional, pero con el sello de cannabis medicinal. En cuanto a los comentarios del cannabis, uno es, como ambos han dicho, yo como he salido a los pacientes, nuestros pulmones no fueron diseñados para hacer mofles, ¿verdad?, o escapes de carro. O sea que no se supone que nosotros estemos aspirando ningún tipo de humo en el pulmón irrespectivo de la sustancia. Cualquier producto de combustión tiene cancerígeno. Eso tiene que estar claro. Puedes decir, no, yo lo que fumo es marihuana, así que no tengo que hacer pulmón. No. Si fumaste, te da riesgo. Y el cannabis medicinal, mi único comentario que lo hago porque tiene que ver con este tema, hay unos estudios que sugieren que, aunque con las quimioterapias en general no interfiere, con las inmunoterapias, las que yo les mencioné, que activan tu sistema inmunológico para luchar contra el cáncer, el cannabis puede interferir porque baja la respuesta inmunológica. Por eso es que, por ejemplo, el cannabis ayuda a los pacientes con las artritis inflamatorias, ¿verdad?, porque tiene un efecto inmunosupresor leve. Pero hay evidencia que pacientes que están haciendo inmunoterapia no deben hacer ningún tipo de cannabis medicinal. O sea, que esto siempre hay que consultarlo con el oncólogo cuando lo vayan a hacer. En cuanto a los tratamientos, la posibilidad, ¿cuáles son, vamos a decir, las posibilidades que tienen los pacientes de conseguir estos tratamientos, bien sea de forma privada o por los servicios que provea el gobierno? ¿Cuál es la realidad en Puerto Rico acerca de esto? En general, están accesibles. Todo lo que está aprobado por el FDA norteamericano está accesible aquí. Obviamente, el tipo de cubierta que tenga el paciente lo va a influenciar y te puede influenciar el formulario. Curiosamente, nuestro plan de reforma los tiende a cubrir todos estos tratamientos, ¿verdad?, mientras uno los justifique. Los planes privados, hay algunos donde los deducibles pueden ser onerosos, pero hay fundaciones que ayudan a cubrir esto. O sea, que yo siempre exhorto a los pacientes, no se asusten porque estos tratamientos puedan ser costosos, porque lo son, y lo son ridículamente costosos, todos estos tratamientos nuevos. Las pastillas son, es ridículo, ¿verdad? Uno dice, pero esta pastilla que es una molécula pequeña, que producirla cuesta centavos, ¿verdad? Pero siempre hay una forma de obtener tratamiento. Así que el paciente no se debe rendir. Aquí en Puerto Rico están disponibles todos estos tratamientos. En cuanto a lo que es la realidad psicosocial, ¿cómo, verdad, interfiere en factores que puedan desarrollar o hacer más propensas a las personas a realizar hábitos que quizás favorezcan la aparición de cáncer de pulmón? Como todo en términos de crear salud y bienestar en el ser humano, hay aspectos claves que tenemos que tener claros, ¿verdad? Y primero es el que dijo el doctor Lozada, que no fume. Ya sea fumar cigarrillo normal o cigarrillo electrónico o cualquier tipo de inhalación, evítala. El segundo es el tener una nutrición adecuada, en donde sabemos que manteniendo un bienestar en términos de unos pesos adecuados, pues propende a tener una mejor salud. Y lo tercero sería la parte de ejercitarte, ¿no? El mantener este cuerpo activo de manera tal de que tú puedas trabajarlo de una forma unificadora y cuando tú haces ejercicio estás ejercitando también los pulmones. Por lo tanto, estás dándole una capacidad mayor para que pueda funcionar. ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia a los pacientes que necesitan, requieren recibir los servicios y los tratamientos para tratar el cáncer de pulmón? Mire, hasta donde yo entiendo, la gran mayoría de los oncólogos nos hemos mantenido dando servicios, ¿verdad? Porque los pacientes que están en quimioterapia no las pueden detener y todas las asociaciones oncológicas, las recomendaciones, tienen que sopesar el riesgo de la movilidad o muerte por el coronavirus versus el riesgo por una enfermedad potencialmente letal. Y esa ecuación usualmente es fácil. Yo le diría que lo más triste ha sido lo que pasó con pacientes que entre febrero y marzo estaban empezando a obtener síntomas o hacerse evaluaciones. Y esos primeros tres meses, pues, no había cirujanos operando, los hospitales no abrían las salas de radiología para nada, que no fuera una emergencia, así que no se podían obtener las biopsias, era difícil conseguir los estudios. Y entonces, yo diría que yo cada vez que hablo con mis colegas, todos estamos viendo lo mismo, estamos ahora nosotros pagando eso, estamos viendo pacientes que quizás se pudieran haber diagnosticado y tratado más temprano, cuyos tratamientos fueron demorados por meses. Y eso en el cáncer, pues, es terrible, ¿verdad? Como discutimos, la expectativa de un paciente con un cáncer de pulmón avanzado es de tres a seis meses sin tratamiento. O sea, que perder tres veces es una cosa terrible. Y yo creo que todos los oncólogos hemos tenido esta experiencia. O sea, las demoras en diagnóstico o en las pruebas que nosotros hacemos para poder empezar el tratamiento, pues, han tenido su costo en vida. No hay duda. ¿Cuáles son, verdad, los factores más importantes que produce esto en cuanto a carga global, esta afección en el mundo? ¿Cómo se traduce eso, verdad, en todo lo que tiene que ver con salud pública, todo lo que está relacionado a cuál es la realidad en este momento? Bueno, en términos de las estadísticas, como dijo el doctor Lozada, esto afecta mayormente al sexo masculino, que también tenemos otras situaciones que propenden a tener más enfermedad. Y dentro de los cánceres entiendo que es de los primeros, si no el primero en varones y el segundo en el sexo femenino. Así que sí tiene un impacto en términos de mortalidad grande y de morbilidad, porque si vas a tener estos pacientes dándole cuidado, y como mencionaron anteriormente, la carga económica para dar estos tratamientos es grande. Alguien va a tener que pagarlo, ya sea el seguro médico, la familia. Así que esto va a tener un impacto grande. Y como sabemos de los determinantes sociales de la salud, hay una inequidad en términos de las diferentes comunidades, donde vamos a tener personas que no tienen empleo, que tienen dificultad en estos momentos de COVID, de conseguir algún tratamiento si no lo cubre el gobierno. Como dijeron, en estos momentos la cubierta gubernamental de Puerto Rico sí la cubre, pero tenemos que también mirar no solamente la parte del servicio médico, sino la parte social que tenemos que cubrir con este individuo que tiene esta afección. Porque una cosa es la parte médica, pero cuando llega a la casa, esa persona tiene que tener un cuidado especial, tiene que tener algún tipo de cuidado en su cuarto, para que tenga tal vez un aire acondicionado, o algún tipo de situación en el cual, si no tiene los recursos, va a ser también mucho más difícil el poder sobrellevar esta carga. Y a nivel mundial, particularmente en las sociedades que están en desarrollo, sabemos que las tabacaleras salieron de Estados Unidos para irse a montar en este tipo de países, donde el aumento en la utilización del cigarrillo es grande. Así que sí hay un impacto grande con relación al cáncer de pulmón en la sociedad y a nivel mundial. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos, por además acompañarnos en esta edición especial de Medicina y Salud Pública. Es importante además, antes de cerrar, hacer conscientes a todas las personas del tema de cáncer de pulmón. A veces sienten que cuando este diagnóstico toca la vida de otra persona, quizás se pueda pasar despercibido. Pero después de conocer determinados factores, formas de comportamiento, también podemos saber que cualquier persona que no sea vigilante de su salud o que pueda ser propensa a desarrollarlo, pueda hacer noticia el día de mañana. Así que es importante también hacer un llamado a que las personas no abandonen sus exámenes de rutina y que recuerden que esto es una situación que nos debe preocupar y además ocupar a todos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Conversamos con el doctor José Rodríguez Orengo, científico, investigador y director ejecutivo de Puerto Rico Health Science Trust y es profesor de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. También nos acompañó el doctor José Lozada, director del Departamento de Oncología del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Que estén muy bien. Soy Gisela Darellano y los acompañaré en una próxima edición de Medicina y Salud Pública. ¡Gisela Darellano y los acompañaré en una próxima edición! ¡Gisela Darellano y los acompañaré en una próxima edición! ¡Gisela Darellano y los acompañaré en una próxima edición!